Música Hey, hey, no te pases de verga, no Hola amigos, soy el Barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video Hoy les traigo plebes, la vez que me besé con mi prima Si amigos, se que muchos lo estaban esperando, de hecho eso recibió más votos en la pestaña de comunidad de YouTube Y la verdad pues, es hora de revelarlo aquí en el YouTube, como debe ser Si quieren ver más Storytime de mi vida plebes, no olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita para que no te pierdas ningún video y directo Ya saben plebes, hacemos directo de Free Fire casi todos los días, casi todos los días, casi todos los días Y pues nada amigos, comencemos con este video Mira, el Storytime que les voy a contar, la verdad yo la considero como prima Pero en realidad, no es mi prima Bueno, esto va a contar como dos Storytime, entre comillas, y anécdotas Yo tenía alrededor de 8 años, 7 años aproximadamente Y yo todavía seguía en esta casa, porque llevo más de años aquí viviendo Ya me siento viejo, wey Me siento viejo, brother Lo que pasó fue que, estaba yo con unos primos, la verdad La verdad yo tenía una cara curiosa, la verdad Yo estaba muy delgado y a la vez como que iba engordando Pero estaba demasiado guapo, wey Guapísimo, wey O sea, o sea, William Levy, wey Una vez yo estaba aquí en mi casa, un día por la noche, no sé, creo que eran como las 7 y media, 8 No sé si en su colonia siempre se estaciona un camión Esos autobuses de transporte, de rutas y etcétera Ah, pues en mi colonia siempre había uno que se estacionaba aquí a un lado de mi casa Entonces un día había una fiesta en la casa de una prima que vive atrás de mi casa No diría su nombre para no hacerle tanta privacidad, pero bueno Lo que pasó es que a mí me gustaba lucirme con las mujeres, sí amigos Esos tipos de que mirabas a una morra y decías, hey, quieres pelear solamente para hacerte el valiente, ¿no? Ahorita ya no, ya es diferente Y para que siempre me estén a mí viendo a las mujeres, o sea, a las amigas de mi prima Siempre me lucía pegándole a un morrito que se me acercaba Incluyendo a mi hermano, incluyendo a mis amigos, etcétera, ¿no? Hasta que un día se armó de valor y pues decidimos subirnos al camión Y jugar como si fuéramos los pasajeros y el que manejaba, etcétera, ¿no? Así que al momento que abrimos esa madre la compuerta Aunque el camión era ajeno, lo admito Nos metimos, parecíamos delincuentes Jugábamos adentro del camión sin permiso del vato, güey Sin el permiso del dueño del camión, brother ¿Qué me estaba pasando en ese momento? Una vez cuando nosotros estábamos jugando Yo siempre supe que con la que me besé O sea, yo la considero prima Bueno, ahorita la considero prima En aquel entonces ni sabía que era prima, güey Yo a ella le gustaba, o es más, ella quería besarme Y yo como que, güey, ¿por qué? Sí, amigos, soy irresistible No, no se crean, brother, no se crean Pero un tiempo yo vivía en una colonia un poquito más chica Bueno, en un cierto tiempo yo vivía cerca de donde vivía mi abuela Y había unos vecinos, bueno, eran vecinas Que le decíamos las cuatas Esas morras estaban bien Cuando me refiero No puedo chiflar, brother, perdón Cuando me refiero a que estaban bien, estaban bien Pero yo en ese entonces le tenía miedo a las mujeres De que ven, te voy a besar Y yo así como que No, gracias Mi mamá viene por mí Yo siempre huía de esas mujeres Que le decíamos cuatas La verdad me daba miedo besarlas La verdad me daba un chorro de pena Tenía alrededor de 5 años o 4 No me acuerdo muy bien Hasta que nos vamos aquí Y pues en ese entonces dije yo Güey, sí me atrevo yo, güey Sí me atrevo, güey Besarla, güey Aparte porque me daban ganas, güey Pero mi cuerpo decía No, gracias Mi mamá viene por mí, güey Y yo en ese entonces Como que Como que todo estaba planeado, güey Como que sentí que todo Me sentía como que abrumado, güey Así que Una vez cuando estábamos en el camión Pero ojo, plebé Mi prima Su amiga O sea, su prima Que puede que sea mi prima también Porque la considero como prima No sé cómo está el rollo Ella también antes me quería besar No era la primera vez Pero yo no me dejaba Había de cuenta que Mandaba tipo de los tiempos De que Oye, dice mi prima Que si te puede dar un beso Y yo así como de que No Siempre sí, güey Su prima siempre me quería besar, güey Que es mi prima, plebis O sea, la considero como prima Pero no es mi prima Es que, no sé, no sé, no sé Está complicado la relación, güey Tipo, bueno, tu papá Tiene un camarada, güey Y se convierte en tu tío, güey Pero no es de sangre ¿Sí me explico? Y que ese tío Que lo consideras como tío Tiene otras familias Que son camaradas de mi papá Bueno, de tu papá Que son camaradas de tu papá Y se convierten en tus tíos Pero no son de sangre, güey Son tíos como cercanos de amigos No sé si me explico Ustedes me entienden, ¿no? Son mexicanos igual que yo Bueno, la chica que me quería besar siempre O sea, siempre me preguntaba Ey, te puedo dar un beso Siempre mandaba a alguien para preguntarme Ey, dice mi prima O dice mi amiga O si algo así, etcétera, etcétera Si te puede dar un beso Lo cual siempre contestaba Lo cual siempre contestaba No, gracias Mi mamá viene por mí La verdad no contestaba eso Pero ustedes me quieren dar a entender eso, eh Bueno, el punto Una vez cuando estábamos en el camión Estábamos jugando bien y todo eso Y yo me acerqué a un Yo, yo me hicieron sentarme A un lado de mi prima, güey Que no es mi prima, güey Ya, ya Ya entendieron el punto, ¿no? Entonces todos Uhhh, sí Ay, novio, etcétera, ¿no? La compañera estaba más nerviosa que yo, güey A mí me valía madre, güey, la vida, güey No, no sabía ni qué pasaba, ¿no? Bueno, sí me puse nervioso un poquito Pero, pero, güey Estaba tímido, güey Estaba como que, güey ¿Qué hago aquí, güey? ¿Qué le digo, no? ¿Qué platico con ella? Entonces un día Todos se bajaron, güey Y nos dejaron solos arriba No pasó nada, güey No cochábamos ni nada, güey O sea, éramos niños Bueno, no sabía ni qué pedo, ¿no? Y no nos querían dejar salir Nunca pasó nada Hasta que Unas horas después Volvimos a subir a jugar Cuando estábamos en el camión De la nada Sentí una vibra muy extraña Como que Debe cuenta que te quedas parado así, güey Debe cuenta que te quedas jugando Así un relajo Y de la nada Todos se quedan callados, güey Y empiezan a escuchar Susurros de todas las De todas partes Y mirabas a todos, güey Que se te quedaban viendo, güey Sentía una tensión horrible, güey Y la compañera estaba como que Volteándome a ver así Así de reojo, güey Yo sentía como que Ya valí verga Entonces lo que hicieron Todo, güey Fue agarrarme, güey Y algunos camiones Tienen como que Los asientos Pegados a la pared, así Pegados a la ventana, güey No, no Como normalmente los tienen Y ahí me agarraron Y me lanzaron por ahí, güey Me ataron, güey Con sus propias manos Me sujetaron, güey Y yo así, güey Así como que No, el pastel No me dejaba, güey Pero es como que Yo sí quería, güey Pero para hacerme el del rogar No quería, güey No sé si me explico, güey Como que si no me lo darte Mentirita, güey Pero sí quería, güey Como venga, chepaca Dame la patica, ¿no? Entonces Como yo no me decía mucho así Para que no me diera beso Dicía mi compañera La, mi prima Dicen Lo sujeten, lo sujeten O ya le voy a dar el beso Y yo así como que, güey O sea, yo así como que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces lo que hicieron Fue sujetarme de aquí Esta madre se me hizo así Y luego No sé por qué Me sujetaron los ojos, güey Chinitos, güey No sé por qué Pero como que me sujetaron Así, güey Y entonces fue como que Me besó, güey Y ya, güey De pijito, güey ¿Para qué tanto pancho, güey? Y yo así como que Era mi fin, güey Besó una mujer, güey Mayor que yo, güey Lo peor de cara Mayor que yo, güey Y a la fuerza, güey Güey, cualquier hombre Que hiciera eso, güey Y a la fuerza, güey O sea Y fue mi prima, güey Norteños, güey La verga No mames Fue una experiencia Demasiado rara, güey Sinceramente O sea Una prima, güey Que no fue mi prima, güey Pero la considero como prima, güey Se puede considerar como norteños, güey O de otra forma Pero, güey Fue un beso brutalmente Extremo, güey Intenso, güey Me estaban, me estaban maltratando, güey Güey Me sentía como que Como Como los de ahorita, güey Las mujeres que Como las novias tóxicas de ahorita, güey Que te amarran a todo, güey Si tienes una de ellas, güey Deja tu like Me sentí, güey Imagínate yo, güey De niño, güey Flaquito, guapo, güey Todavía sigo siendo guapo Pero así, güey Sujetado de todos De mis amigos, güey De mis primos, güey De mis primas Sujetadas así, güey Y la morra enfrente de mí Mientras yo estaba sentado Y ella de pie Se sujeta el cabello, güey Y me besa, güey Aquí muero yo, güey Por el coronavirus 2007, güey O 2008, por ahí No me acuerdo muy bien Fue demasiado extremo, güey La verdad Estuvo épico Lo volvería a hacer, güey Pero como ya no me llevo con ella Y neta, plebes No, no, no Hicieron ustedes eso de chiquitos, güey La verdad Es algo que les debo Les tuve que contar Sé que fue un poquito corto Pero sé que les pudo haber dado risa Un poquito, al menos Al menos estoy sacando Tanto su story time Recuerden, plebes Voy a hacer otra encuesta En mi pestaña de comunidad O en mi grupo de Facebook Que aquí está en la descripción Que story time quieren que haga Para que ustedes estén al tanto Al pendiente de YouTube Recuerden también, plebes Que hago directos casi todos los días Desde Free Fire Obviamente Si quieren hacerse miembros En el canal, plebes Valen nueve pesitos Mensuales, obviamente Y pues nada, plebes Yo les quise contar Toda esta historia tan rara, plebes Sobre mi prima La verdad Yo no quise hacer Este story time tan extraño Pero dije, güey Da pena Da vergüenza, güey Es un story time tan raro Y estaría bueno Tenerlo aquí en el canal, plebes Para un futuro O para un antiguo video Y pues nada, amigos Espero que les haya gustado, plebes No olviden dejar su like Suscribirse al canal Activar la campanita Para que no te pierdas Ningún directo y video Estamos directos de Free Fire Casi todos los días Play, ya saben, todos esos Y pues nada, amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye